A continuación se realiza un ejercicio con un ingreso de un equipo táctico embarcado en vehículos blindados modelos BL4 de fabricación Chira, artillado con ametralladora MAC calibre 7.62 milímetros. Esta unidad de orden público está integrada por un grupo de reacción inmediata y una unidad blindada de orden público, con la finalidad de contener a un grupo de manifestantes quienes intentan impedir la ejecución de una operación especial con el fin de liberar unos rehenes. Esta unidad es conformada por vehículos BL4 y motocicletas de alto rendimiento. En el mismo tiempo se ejecuta un ejercicio militar de rappel con apoyo, donde los hombres de fuerzas especiales del grupo de acciones de comando demuestran su entrenamiento y destreza, realizando descensos, aprovechando el factor sorpresa y eliminando enemigos desde las alturas. Estas operaciones están enmarcadas dentro del orden interno y las operaciones de orden de restablecimiento del orden público. Una vez que se conforma la formación en línea, la unidad de operaciones de restablecimiento del orden público van a proceder a avanzar mediante pasos de oruga. Se procede igualmente a emplear escopetas al aire con el fin de crear un impacto psicológico entre los manifestantes. ...integradas por hombres comandos, realizan un avance por salto vigilados en cobertura de fuego real, provisto con el armamento orgánico de nuestra gloriosa y valiente Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el fusil de asalto AK-103, calibre 7.62x39. ... Clarua de otras personas. Señora Lee Villariana, montarlo 51.62x39. ... paradoxadel en el discrimiento del orden público. Gracias.